Listo, ahí estamos grabando. Bueno, entonces, ¿me están escuchando, claro? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Buenas noches nuevamente. Qué gusto tenerlos a todos ustedes en esta segunda videoconferencia. Para mí es un gusto nuevamente encontrarnos y saber que hay tanto compromiso por parte de ustedes. ¿Listo? La temática que vamos a mirar hoy es el proceso de selección. Yo les estaba escribiendo en el grupo, a ver si estaban las compañeras que en la semana anterior nos comentaron que trabajaban en esta área de recursos humanos para ver si nos colaboraban con la exposición de la temática el día de hoy. ¿Listo? Entonces, espero, si están aquí, pues me levantan la manito y en el transcurso de la sesión ya les pido la colaboración y les explico cómo quiero que me colabore. Bueno, entonces, ¿cómo han estado, chicos? ¿Cómo les ha ido con su curso? Yo les publiqué sus calificaciones. Sí, hoy estuve aclarando ciertas dudas con respecto a las evaluaciones. Algo que les quiero aclarar es que si ustedes notaron en las calificaciones, la evaluación, muchos tenían una D, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas evaluaciones? En este curso suele presentarse un error, una falla en la evaluación y en ocasiones a los aprendices les arroja una A cuando finalizan la evaluación. Posteriormente, cuando yo subo las calificaciones, me aparece una D, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues, lo ideal es que ustedes nuevamente ingresen a su evaluación. ¿Listo? Traten de desarrollarla nuevamente y me envíen un pantallazo de lo que les aparece a ustedes, de la nota final, ¿sí? De ese A que les aparece al final para, posteriormente, yo reviso esta información y les cambio su calificación. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta esta situación en las evaluaciones y en las pruebas interactivas. ¿Listo? Entonces, sí quisiera que me digan si de pronto alguien tiene alguna duda o inconveniente con las actividades que hemos estado desarrollando. Buenas noches. Mi nombre es Eloisa Rivera. Eloisa, buenas noches. Cuente. Profe, sí. Para mí es un poco, pues, no me es fácil. No me es fácil la plataforma. Entonces, siempre se me complica mucho. De hecho, pues, no tengo, pues, como experiencia siempre en el sistema. Entonces, ha sido, pues, un poquito complicado. Pero, pues, de hecho, estoy haciendo mis tareas, estoy haciendo mis compromisos. Y la verdad, estoy muy animada, estoy muy animada con este tema y con este aprendizaje. Pero sí, no me es fácil. Pero usted ha logrado enviar las evidencias, el blog y la evaluación, ¿lo logró desarrollar? Sí, lo logré enviar. De hecho, anoche, pues, de hecho, anoche intenté, o sea, porque lo he venido intentando. Y ayer, pues, intenté de nuevo y me cuesta, pero, pues, por lo menos ya he enviado. He ido enviando, pues, paso a paso todos mis compromisos. Entonces, es tratado y los cumpliendo. Pero sí noto eso que me cuesta un poquito. Me cuesta un poquito la plataforma como tal. Bueno, Eloisa, yo envié unos videos ayer, ¿sí? Hoy en la mañana fue que se los envié. Sí, ¿verdad? No sé si esos le ayudaron un poquito como aclarar sus dudas. Yo los envié al grupo. ¿Usted ya está en el grupo? ¿En el grupo de WhatsApp? No, yo no tengo, yo no estoy en el grupo, no, no lo he visto. Ah, listo. Verán, ¿no? Les voy, de pronto alguien que no esté aquí en el grupo, ¿sí? Les voy a enviar el enlace en este momento para que se puedan unir, ¿listo? Porque ahí yo les voy a empezar a enviar videos cortitos sobre cómo enviar una evidencia, cómo participar en el foro, cómo desarrollar una prueba, ¿listo? Entonces, denme un ratico y yo ingreso al grupo. Y les envío el enlace, ¿listo? Recuerden que tenemos dos fichas. A ver, tenemos dos. Yo en ese momento estoy desarrollando dos cursos de recursos humanos, ¿listo? Una es la ficha 26-30-517 y la otra es la 26-30-518, ¿listo? Yo sé, yo sé la 26-30-518. Listo. Yo les voy a enviar ahorita el enlace de los dos grupos, ¿listo? Entonces, primero les voy a enviar el de la 26-30-517. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, para que se agregue de una vez. Bueno, entonces, denme un ratico. Y les envío esa información. Este enlace que les voy a copiar es de la ficha 26-30-517. Listo. Ya les voy a copiar aquí en el chat. 6-30-517. Ese es el enlace, ¿listo? Y ya les envío el de la 26-30-518. Yo creo que hay unas fallas con la aplicación porque hay compañeros que dicen que no los dejan ingresar. Esperemos un ratito. Envío los... Buenas noches, profe. Ya, dame un ratito y ya te atiendo, ¿listo? Copio un... Un enlace del grupo de WhatsApp para que se inscriban. Listo. Ahí están los dos enlaces de WhatsApp. El primero es de la ficha 26-30-517 y la segunda de la 26-30-518. Lo hice para que se agregue al grupo. ¿Listo? Entonces, yo nuevamente les envío los enlaces de los videos. Y recuerden que todos los videos están en el canal, en el canal donde yo subo todos los videos que voy desarrollando con mis cursos. ¿Listo? Entonces, ahí encuentran ustedes los videos que estoy desarrollando, pues, para que fortalezcan un poquito ese manejo de la plataforma. Bueno, ¿listo, Loisa? ¿Listo? Entonces, ¿este enlace que hago, lo abro? Sí, ahí le tiene que dar clic y usted se agrega al grupo. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, y pues, siga trabajando, o sea, la primera vez es complicado, yo sé porque tiene muchos botones, que la guía, que los enlaces de las actividades es un poquito complicado, pero créame que poquito a poquito usted le va a ir cogiendo. ¿Listo? Ay, sí, sí, porque sí, 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 sí quiero hacerlo, la verdad que sí, me tiene muy animada, muy motivada. Ay, bueno, qué bueno. Listo. Esna, Esna tiene levantadita la mano, cuénteme, Esna. Esna, ¿tenía alguna pregunta? Aló, ¿me escucha, profe, me escucha? Sí, Esna, sí la escucho, dígame. Sí. Profe, es que tengo una duda respecto al blog. ¿El blog es el mismo del tema de características del proceso de selección del talento humano? Sí, esa es la temática del blog. No, el blog es características de la administración de recursos humanos, ¿sí? Sí, ok, perfecto. Es que yo te había escrito por el chat que en las notas me aparece sin nota la parte donde dice blog, y pues yo participé en ese de características del proceso de selección de talento humano, y me aparece sin nota. Ah, por eso, es que esa es mi duda. ¿Es distinto el foro al blog? Sí, en el foro vamos a hablar ya del proceso de selección. En el blog estamos hablando de la administración de recursos humanos, ¿sí? ¿Cómo hago para ingresar a ese blog, profe? Es que a mí no me deja ingresar, o no sé si es que estoy ingresando mal. Listo, ahorita ingresamos a la plataforma porque vamos a explicar las evidencias de la segunda semana e ingresamos al blog, ¿te parece? Y ya te explicamos ahí. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algún inconveniente que haya tenido con el curso? Sí. ¿Listo? 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 ¿Los demás todos están claros en su proceso? Bueno. Entonces, recordemos que esta semana, esta semana va del 7 al 12 de septiembre. ¿Listo? del 7 a 12 de septiembre en esta segunda semana vamos a tener que entregar tres evidencias chicos la participación del foro, una prueba interactiva y un estudio de caso, ¿listo? recuerden que si no pudieron entregar sus evidencias de la semana 1, lo pueden hacer en esta semana, no hay ningún problema, lo importante es que no se dejen colgar de trabajo, ¿listo? porque vamos haciendo una retroalimentación pero los links están habilitados para que ustedes puedan enviar sus evidencias, ¿ya? entonces el 12 de septiembre se termina esta segunda semana de trabajo, ¿vale? ya el 13 pues estaré publicando sus calificaciones, Dios mediante y también el 13 tenemos nuestra tercera videoconferencia ¿listo? entonces recuerden que todo es paulatino en esta semana, como les digo, estamos viendo ya todo el proceso de selección, ¿ya? entonces hoy vamos a compartir una presentación, antes de eso vamos a desarrollar una actividad de gramificación en donde vamos a jugar un ratico ¿listo? en un anagrama entonces ustedes con la temática que han leído ¿sí? tenemos claros ya algunos conceptos o algún léxico que tiene que ver con lo que es la administración de recursos humanos ¿ya? entonces yo les voy a compartir un enlace ustedes van a ingresar y van a empezar a jugar ¿sí? ¿qué es un anagrama? pues es la idea es que ustedes organicen esas letras que se les coloca en fila ¿sí? ustedes organizen esas letras y formen la palabra correcta ¿listo? ¿se entienden? por ejemplo una palabra que no viene dentro del contexto sería sopa ¿sí? entonces está la p de primera la s la a y luego la o y ustedes tienen que organizar tienen que mover las letricas las casillas y organizan la palabra correcta ¿les queda claro? ¿sí chicos? sí profesora vale entonces profesora yo no entendí bueno entonces verán un anagrama es esto ajá es esto yo les voy a enviar un enlace les voy a enviar un enlace ustedes ingresan a ese enlace y se les va se les van a ir apareciendo son once palabras ¿sí? once palabras en la cual cada letra está desorganizada ¿listo? entonces lo que les decía la palabra correcta es sopa pero a ustedes se les envía de manera desorganizada digamos que la a está de primera la o de segunda la p de tercera y la s de cuarta ¿listo? ustedes que hacen mueven cada casillita de tal manera que formen la palabra sopa entonces tienen que detallar qué palabra se podría formar con esas letras ¿sí? la temática es sobre recursos humanos administración de recursos humanos entonces van a encontrar palabras como como exámenes médicos o como necesidades o como reclutamiento ¿listo? pero todas las palabras están desorganizadas ya ustedes van a focalizar y las van a organizar de manera correcta ¿listo? así que por aquí les voy a enviar entonces denme un ratito cierro acá unas páginas porque no esa no es la evaluación ni tiene calificación esta es una actividad que vamos a desarrollar como para fortalecer esta temática entonces ya está cargando en el chat entonces les voy a subir la actividad listo ahí está y también les voy a enviar algo hasta listo la actividad 8 listo ahí está su actividad tienen 10 minutos para empezar a desarrollarla ¿vale? tiene chiquita y todo me dicen si logran ingresar o si tienen problemas para ingresar ¿listo? ¿todos bien? ¿pudieron ingresar? profe no me no he podido ingresar a la actividad ¿a la actividad que les envía ahorita? sí he podido y le estoy dando pues estoy tocando pues el 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 que me acaba de enviar el enlace pero no me abre le tiene que dar clic en la chat whatsapp ah no no este es el chat ¿sí? este es el grupo de chat ahorita les acabé de enviar la actividad la actividad entonces Eloisa si no logré ingresar al chat más tardecito me escribe al privado y yo le envío el enlace ¿vale? ah bueno entonces me regalas un número sí aquí trescientos seis cuarenta y cinco diez cero cinco trescientos seis cuarenta y cinco diez cero cinco diez cero cinco ajá y ahí les estoy colocando una actividad interactiva que estamos desarrollando ¿listo? ¿y cómo la la busco? ¿cómo la capturo? ahí está en el chat revisa el chat Eloisa revisa el chat aquí de 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 ¿sí? en la parte superior Eloisa hay unas hay unas opciones dice gente chat reacciones ¿sí? en la parte superior donde usted no a ver le voy a compartir espérenme un ratito le voy a compartir la pantalla ¿ya? bueno o también en el grupo de whatsapp también está en el sí pero ya no está ya espérenme un ratito le voy a compartir la pantalla para indicar el ratito que me está cargando ¿no? ella está viendo la pantalla Eloisa está viendo mi pantalla ¿no? Eloisa sí pero veo solamente tu contacto Yamileta Maris no se ve más nada mira más a ver no ahora sí ¿ahí qué está mirando? ahí veo los los contactos o sea la pantalla está más chica ya en la parte superior sí yo estoy aquí con el puntero dice gente chat sí mira gente chat reacciones sí en la parte superior donde están todos los círculos de sus compañeros gente chat si usted le da clip en el chat ¿listo? si usted le da clip en el chat mire que en la parte derecha le aparece la opción de chat de la reunión ¿sí? mire yo lo estoy moviendo en este momento sí ajá aquí estoy señalando una actividad que dice worldwall.net ya ahí le tiene que dar clip sí le tiene que dar clip y se le activa la actividad interactiva que estamos desarrollando bueno entonces entonces voy a voy a abrirlo de nuevo acá ¿cierto? y ahí le da clip ajá ya ustedes pueden iniciar la actividad ¿sí? las que ya ingresaron la pueden ir desarrollando no, no me da aquí donde le da la opción en la manita a ver esperen le voy a volver a enviar el el chat el mensaje las personas que acabaron de entrar de ingresar por un ratito les voy a copiar la actividad otra vez les voy a enviar nuevamente ¿sí? la actividad él lo dice mira ahí la voy a volver a enviar ¿listo? bueno voy a desconectar acá ¿sí? 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 disculpe profesora me bloqueó horrible ese computador sasita desconectese por ya no está ahí desconecta se me pone súper lento ahí les volví les volví a enviar la adiós 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Excelente. Les fue súper, súper bien. Bueno, entonces tenemos los resultados. Eloisa, ya le envía el chat para que desarrolle la actividad, sí, a su chat personal. Ya le voy a enviar. Y les voy a leer los resultados. Keila super bien, tuvo un tiempo de 1 minuto 51, Laudis de 3 minutos 05, Diana Díaz 4,14, Estefania Cristiano 4,46, Gabi 4,59, Alejandra 5 minutos, Disney 5,2 minutos, Lina Olaya, Lina Olaya tiene 5,40, Johan 5,43, Edna 5,56, Ángela 6,15, Manuela 8,23, Jenny Salina 9,51 y Clara Juliana 9,51, muy bien chicos, los felicito, muy bien. Bueno, entonces, ¿todos ya terminaron su actividad? Listo, muy bien, excelente, sí fue fácil, ¿verdad? Porque ustedes como ya habían leído el material, ya tenían conocimiento de estos términos, entonces les queda mucho más fácil desarrollar. Verónica, gracias, muy bien, Verónica, Frank, excelente, Javier Sierra, luego les envío el resultado de todos, se los envío al grupito, ¿vale? Bueno, bueno, ¿cómo les pareció la actividad? ¿Chévere? Buenas noches, profe, sí, muy chévere. Ah, bueno, qué súper. Sí, profe. Dígame. Le hago una frontera, pero no sé si de pronto ya había explicado eso. Acá no noto si usted mandó en los que aparecen, pues, resultados de color amarillo, ¿es por qué? Porque hay unos que tienen una de aprobado y la de, pues, que creo que desaprobado. O sea, son los que la realizaron. Los que están A, recuerden, A es aprobado de desaprobado, ¿sí? Las personas que están resaltados en amarillo es porque están al día con sus evidencias. Ah, ya, ya, entiendo. Listo, por ahí, muchas gracias. No. Profe, otra preguntita, qué pena. Dígame. No, tranquilo, dígame. En el caso de estar ahí, digo, por ejemplo, yo, pues, en la primer casilla, pues, tengo una A y en la segunda una D. ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Entonces, para, o ya no hay nada que hacer. ¿Dónde tiene la D? ¿En la evaluación? Sí, sí, señora. Pues, si gusta, la puede volver a desarrollar, ¿no? La puede volver a desarrollar, ¿no? Las evaluaciones tienen intentos indefinidos para que las desarrollen y, pues. puedan obtener el A. Otro aspecto es que lo que les comento, ¿sí? En ocasiones presentan fallas, las evaluaciones o las pruebas interactivas. Entonces, ustedes, cuando terminan su evaluación, les aparece una A de aprobado. Y cuando yo les envío a ustedes las calificaciones, les aparece una D. ¿Listo? Entonces, en ese caso, me informan e ingresan nuevamente a su evaluación. Me envían un pantallazo y yo ya les hago el cambio de la calificación. ¿Listo? Por eso es que yo les envío las calificaciones para que verifiquen. Si a ustedes les fue muy bien en la evaluación y yo les coloqué la D, entonces, tienen que revisar qué pasó y me envían un mensaje y yo ya les hago el cambio. Las calificaciones, Javier, las enviamos a anuncios. Ya, ahorita ingresamos a la plataforma y les doy a conocer dónde están las calificaciones. Bueno. ¿Listo? ¿Quedó clara su duda? Sí, profe. Entonces, voy a realizar nuevamente la evaluación y, pues, si algo, tomo captura de pantalla y se la envío a su personal. Bueno. Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno. Entonces... Entonces, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahorita es... Les voy a compartir la pantalla. ¿Listo? Voy a cerrar acá el chat porque se me pone un poquito lento. Y ya les envió los resultados de su actividad. Les voy a compartir la pantalla para explicar las evidencias que tenemos para esta segunda semana. Entonces, recuerden ver los videos que les envía el grupo. En el canal donde yo subo la información, estos videos, se pueden inscribir y, pues, también van a tener disponibilidad para que revisen todos los videos que voy a empezar a subir. Son unos videos muy corticos, pero, pues, que les sirven mucho directamente para lo que ustedes quieren, ¿no? Si no pueden enviar una evidencia, entonces, yo les explico ahí. Si no pueden participar de un foro, también les explico. Si no pueden participar del blog, a ver cómo se hace, entonces, yo también ya les explico. ¿Listo? Hoy voy a subir otras... Otras... Fortaleciendo esos conocimientos y desarrollando este tipo de cursos de manera virtual. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, les voy a compartir la pantalla. A ver. ¿Quién tiene la manito levantada? Isney, dígame. Profe, una pregunta. Me gustaría saber si yo estoy en el listado, porque estoy con una compañera y me dice que no aparezco. Vale. Ahorita les indico dónde está ese listado para que ustedes puedan ingresar. ¿Bueno? Ok. Sí, señora. Descarga. Entonces, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, vamos a ingresar a esta ficha, ¿sí? Administración de Recursos Humanos a la 2630-517, para explicarles las actividades y posteriormente, pues, vemos un poquito de la temática. Voy a cambiar a la interfaz de Aprendiz. Sí, sí, sí. Voy a cambiar a la interfaz de Aprendiz. Ministro, usted, tengo una pregunta con respecto al número de fichas. En la clase anterior, usted nos dijo que esta era la ficha 2630-517, y yo veo en el grupo del WhatsApp que somos la 30518. Yo me siento como... Es que son dos fichas que estoy dictando, ¿listo? Entonces, hay un grupo de WhatsApp para los compañeros que están en la ficha 2630-517, y hay otro grupo de WhatsApp para los compañeros de la ficha 2630-518. Bueno, entonces, aquí están viendo ustedes la plataforma, ¿sí? Recuerden que casi que pasando un día, yo les voy a subir los anuncios, ¿ya? Esos anuncios donde les voy a conocer la información de cuándo iniciamos semana, cuándo terminamos semana. Está cargando un ratito porque cambié a la interfaz de Aprendiz. Miren, el día de ayer, yo les envié las calificaciones de esta primera semana. En esta primera semana tenemos que entregar el blog y una evaluación, ¿listo? Aquí está, quien me estaba preguntando, Business Native, ¿sí? Aquí está el anuncio donde usted encuentra sus calificaciones, ¿listo? Simplemente con darle aquí, descargue aquí sus calificaciones, a usted le va a descargar una hojita en Excel, en donde está todo el listado de los compañeros y están resaltados en amarillo, las personas que se encuentran al día y las personas que deben alguna actividad o tienen D en sus evidencias, ¿ya? Entonces, usted descarga su hojita de Excel y ahí revisa cómo le fue, ¿listo? Esa es la manera en que tiene que revisar sus calificaciones, ¿vale? Igual, también lo podemos hacer por este link de calificaciones, ¿listo? Por calificaciones, eso lo revisamos en la primera videoconferencia. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que revisen nuevamente la primera videoconferencia. ¿Dónde encuentran esa primera videoconferencia? Entonces, van bajando. Estos anuncios se van actualizando. A medida que yo voy subiendo anuncios, pues los primeros que fui colocando van bajando. No se desaparecen, sino que van bajando. ¿Ya? Entonces, aquí está, miren. Bien, disponible, primera videoconferencia, creación de grupo de WhatsApp. Y yo les coloqué una evaluación con respecto al manejo de la plataforma. No sé si la pudieron desarrollar. Me hace falta revisar algunos resultados para enviarlos, ¿ya? Entonces, para descargar la videoconferencia, le pueden dar clic aquí o en este enlace. Miren, aquí está directamente en YouTube. Ustedes pueden ingresar a mi canal y ahí la pueden descargar, ¿vale? También tenemos el grupo de WhatsApp para Eloisa. Sí, también está aquí, miren. En este anuncio que dice disponible, primera videoconferencia, creación de grupo de WhatsApp. Aquí está el grupo de WhatsApp, pero para la ficha 2630517. ¿Sí? Si usted está en el 18, entonces buscan el otro curso y aquí encuentra 2630518. Y aquí está un quiz que les preparé teniendo en cuenta, pues, el manejo, la temática es en cuanto al manejo de la plataforma. Es bueno que la hagan, ¿sí? Es bueno que la desarrollen para que vean qué tan, pues, preparados están en cuanto al manejo de nuestra plataforma. ¿Listo? Si quieren ver más anuncios, simplemente le dan clic en ver más. Y aquí van a encontrar primera semana de trabajo, actualización de datos. ¿Listo, chicos? Eso lo miramos, pues, en la primera sesión. Para la compañera que me decía cómo ingreso al blog, a participar del blog, simplemente dentro de herramientas, busca la opción que dice blog. Le da clic. Sí, le da clic. Y en el título, ¿sí están mirando? ¿Sí están observando dónde ingresamos para participar del blog? ¿Sí? Sí, chicos. Profe, disculpe. Profe, mire, yo envié el del blog, pero ahí me parece una A y una D. No sé si fue porque no le di comentarios a los blogs de los compañeros. Tienen que hacer comentarios, ¿sí? Y la D no es del blog, sino de la evaluación, ¿vale? La D. O sea, debo repetirla. La evaluación, sí. Ustedes verifiquen. Yo en las calificaciones les coloqué blog y la otra columna es de evaluación, ¿vale? Bueno, entonces, para participar del blog, simplemente le damos en el título, características de la administración del recurso humano. Y aquí me van a aparecer todos los aportes de los compañeros, ¿sí? Recuerden que tanto en el blog como en el foro tenemos que comentar a los compañeros, pues, para mejorar nuestra calificación. Y más que mejorar nuestra calificación, es leer, compartir lo que dicen mis compañeros sobre el tema, ¿sí? Eso afianza mi aprendizaje. Entonces, miren, aquí yo les doy unas instrucciones de lo que es un blog, ¿sí? Y a partir de la temática, sí, yo tengo aquí, tengo que hacer ahora el cierre. Aquí el primer aporte es el mío, características de la administración del recurso humano, ¿listo? Entonces, aquí, miren, encontramos bastantes aportes de sus compañeros, muy buenos trabajos. Y para hacer mi aporte, en este cuadrito, ¿sí? Yo puedo hacer mi aporte, ¿listo? Una vez termine de hacer mi comentario sobre la temática expuesta, características de la administración del recurso humano, le doy clic en publicar entrada. Y de esa manera hago mi participación. Si quiero comentar a un compañero, sí, quiero comentar a Lilia, digamos. Entonces, ¿qué hago? Leo su aporte, le doy clic donde dice un comentario. Aquí ya está mi comentario. Y en la parte inferior le doy clic en activar texto enriquecido. Hago mi aporte a Lilia. Y le doy guardar comentario. ¿Listo? Esa es la manera de participar del blog. Y ahora vamos a mirar las actividades que tenemos para esta segunda semana. Entonces, me voy a contenido del curso, chicos. Contenido del curso. Contenido del curso. Eloisa, para que esté muy atenta, ¿no? Contenido del curso. Proyecto. Vamos ahora, ¿qué? A la actividad 2, ¿cierto? Porque estamos en la semana 2. Recuerden. Le voy a dar clic en esta carpetica que dice actividad 2. Sí, profesor, estoy atenta. Vale. ¿Qué encuentro en la actividad 2? Encuentro lo que es la guía de aprendizaje, material de formación y las evidencias. Lo primero que ustedes tienen que descargar, ¿qué es? La guía de aprendizaje. Sí, entonces le voy a dar clic en la guía de aprendizaje. En la parte central, miren, me descarga las instrucciones para descargar esta guía de aprendizaje. Sí, entonces dice clic aquí para descargar la guía. Le voy a dar clic aquí. Y me descarga el archivo en PDF. Esta guía es muy importante que la lean. Hoy en la tarde me preguntaba una compañera que aquí hay unas preguntas que no son calificables. Son como de conocimiento personal para saber cómo está usted en cuanto a la temática. Pero no son calificables, ¿listo? Entonces, pues aquí tenemos una introducción, ¿sí? Que ya estamos hablando de ese proceso de selección, ¿sí? En qué consiste, por qué es importante. Miren lo que dice aquí. Las organizaciones según el perfil, cargo o la vacante que se quiere proveer, diseñan, estructuran con mayor exigencia o complejidad por parte de expertos o responsables de procedimientos que pueden ser más dispendiosos. De acuerdo al perfil, cargo o vacante que se pretenda ocupar. Estas organizaciones dedican más tiempo en la consecución del talento humano con el fin de cazar el que reúna todas las condiciones requeridas. Las empresas a quienes entran en un proceso de, dice, de cazar, ¿sí? A esas personas que son las más aptas para cumplir con esos requerimientos y con los objetivos que se ha propuesto la empresa. ¿Listo? Bueno, entonces, ustedes leen esta información. Aquí recuerden que tenemos la competencia que estamos mejorando, fortaleciendo, que es dirigir el talento humano según las políticas y procesos organizacionales. Entonces, el resultado de aprendizaje para esta semana es definir los procedimientos relacionados con el proceso de contratación del talento humano. Aquí están las preguntas que no son calificables. Dice, ¿cuáles crees son las etapas de un proceso de selección de personal? ¿Sí? Esas preguntas usted se las hace antes de haber leído el material. ¿Usted cuáles creían que eran las etapas? Si alguna vez ha sido parte de ese proceso de reclutamiento o ingreso de personal en una empresa, ¿cómo recuerda que fue el proceso? ¿Sí? Entonces, eso, esas preguntas se las hacen ustedes y se las contestan ustedes. Entonces, ¿cómo fue el proceso de selección? Ah, a mí me hicieron tal prueba, pero no me hicieron entrevista, ¿sí? Entonces, ustedes van a analizar ese proceso. Luego, vamos a ingresar a lo que son las etapas, a las actividades calificables. Miren, entonces, aquí empezamos, ¿sí? Mucha atención. La primera actividad calificable es una prueba interactiva seleccionando mi recurso humano. Para esta etapa del proceso de aprendizaje, se propone el desarrollo de la prueba interactiva seleccionando mi recurso humano. Esta prueba le presentará un contexto laboral específico y le llevará a reconocer el papel de los actores que representarán algunos roles puntuales involucrados en un proceso de selección del recurso humano. Usted tendrá el reto de desarrollar el proceso de selección aplicando los conocimientos adquiridos hasta el momento. Con ello, la prueba permitirá también la evaluación del nivel de apropiación y la capacidad de aplicar el proceso de selección del recurso humano en una acción práctica común que le permitirá fortalecer su aprendizaje. Entonces, esa es la primera actividad, ¿sí? Una prueba interactiva. Ahorita ingresamos para que sepan cómo la vamos a desarrollar. Esta también tiene intentos ilimitados, así que si les va mal, la vuelven y la desarrollan. ¿Listo, chicos? Luego, tenemos que desarrollar un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Entonces, vamos a leer una situación y a partir de esa situación vamos a aplicar los conocimientos que hemos adquirido en esta semana. ¿Cuáles son los conocimientos? Pues los pasos para seleccionar el recurso humano de una empresa, ¿sí? Entonces, primero tienen que leer el material. Pues después de leer el caso, leen el material y ya lógicamente tendrán los conocimientos para desarrollar esta actividad. ¿Qué dice la actividad? Estudio de caso aplicando las normas de contratación de personal. En esta actividad calificable, usted deberá aplicar las normas y procesos relacionados con el reclutamiento del personal de acuerdo con el proceso de aprendizaje propuesto. Usted se deberá basar en la comprensión del siguiente caso para realizar el respectivo ejercicio. Entonces, presentación del caso. Lo vamos a leer. ¿Listo? Por otro lado, la empresa Orbis Internacional requiere contratar una señorita que cumpla las funciones de secretaria ejecutiva. Para ello, se realiza un proceso de reclutamiento y selección de candidatas, resultando como seleccionadas dos aspirantes. Olga Martínez, quien cuenta con 30 años de experiencia en cargos similares, no domina inglés y usa eficientemente los recursos de ofimática. Una segunda aspirante, llamada María Antonia Rojas, tiene 25 años, conoce los recursos de ofimática, pero acepta que no los domina por completo. Domina el inglés y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tan solo ha tenido una experiencia de tres meses en cargos similares. Ambas se presentan ante la convocatoria al cargo de secretaria ejecutiva de la empresa Orbis Internacional. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a tomar el rol de administradores de recurso humano, cada uno de ustedes. Y ustedes tendrán que hacer la selección de la mejor candidata a ocupar el cargo, aplicando los procesos, normas y procedimientos aprendidos en el curso para cumplir con su función. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Entonces, tomar el caso, analizarlo y entonces miran cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para este proceso de selección. El primer paso es el análisis de necesidades, ¿cierto? Entonces, yo analizo cuáles son las necesidades que tiene la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere? Pues una secretaria bilingüe, porque es una empresa internacional. Entonces, mis necesidades es que quiere contratar a una chica, que sepa el inglés, que maneje todas estas herramientas de ofimática, que tenga buen trato con las personas. Entonces, ustedes analizan la situación y van estipulando paso a paso lo que tendrían que ir haciendo, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta que el perfil definido para el cargo responde a las siguientes características. Entonces, es una secretaria bilingüe, con experiencia en relaciones interpersonales y atención al cliente, con capacidad de ser discreta en el cargo, comprometida con sus funciones laborales en materia de redacción de documentos, elaboración de informes, archivo de documentos, elaboración de registros y demás funciones que le sean asignadas. Usted deberá leer el estudio de caso y desarrollar una estrategia de solución al mismo, presentando en la evidencia. Esto consiste en realizar un documento donde especifique cada uno de los pasos del proceso de selección aplicados a este caso, ¿listo? Puede utilizar, pues, el material de formación y el material de apoyo, ¿listo? Y lo puede desarrollar, este trabajo, esta actividad la puede desarrollar en PDF, en Word, en Canva, como usted la quiera desarrollar. Bueno, y ahorita ingresamos al material y les explico un poquito más, ¿listo? Por los que están de pronto un poquito confundidos. Y la tercera actividad es un foro temático donde vamos a hablar de las características del proceso de selección. Aquí ya hablamos de la selección, ¿listo? Entonces, para participar, ya les voy a indicar cómo lo vamos a hacer y también para comentar a nuestros compañeros, ¿sí? Esas son las tres actividades para esta semana. Una prueba interactiva, el estudio de caso y el foro temático. Ahora, vamos a volver a mi curso. Lo segundo que vamos a hacer es leer el material, ¿sí? El material de formación. Entonces, lo podemos descargar en multimedia o en PDF. Yo les recomiendo que lo descarguen en PDF, ¿sí? Una vez ustedes ya hayan leído su material y ya sepan lo que tienen que desarrollar, pues, vamos a desarrollar las evidencias, ¿cierto? Entonces, nos vamos al link de evidencias. Aquí, nuevamente, nos informa las actividades que tenemos que desarrollar, un foro, una prueba interactiva y un estudio de caso. Entonces, navego con las flechitas. La primera actividad que voy a desarrollar es el foro temático, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Simplemente le doy clic en ver foro. Y la página me redirecciona a la interfaz de los foros. ¿Listo? Entonces, esperamos un ratico. Ya me va a cargar. Ya me va a cargar. Aquí tenemos los tres foros, ¿sí? Foro de dudas, foro social y el foro temático. ¿Cómo participo de mi foro? ¿Sí? Recuerden que aquí vamos a hablar de las características del proceso de selección. Para ustedes, ¿cuáles son esas principales características del proceso de selección? Le voy a dar clic. Voy a anotar acá que tengo que hacer cierre de blog. Un ratico. ¿Listo? Entonces, miren. Aquí me aparece la introducción de lo que se les está pidiendo. Recuerden que en la parte inferior ustedes encuentran la apertura, es decir, mi primer aporte hacia el foro. ¿Listo? Y en este espacio, chicos, donde ustedes le pueden dar activar texto enriquecido, le vamos a dar clic y vamos a realizar mi aporte. ¿Ya? Hablando de la temática, ¿no? Características del proceso de selección. Recuerden primero hacer su aporte en escribirlo en Word, ¿sí? Para que verifiquen su ortografía, redacción, gramática. Y posteriormente hacen su aporte. Una vez lo tengan listo, le dan clic en responder. ¿Ya? Y de esa manera queda subido su aporte. Si quieren comentar a sus compañeros, ¿sí? Entonces, leen, digamos, a Lilia. Le voy a dar clic donde dice un comentario. Y en la parte inferior, activar texto enriquecido. Y hago mi aporte a Lilia. Y aquí les va a aparecer a ustedes. A mí no me activa porque estoy en la interfaz de aprendiz. Aquí les va a aparecer responde. Sí, responder. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ustedes hacen su aporte en el foro. ¿Listo? En el foro temático. Luego, dice que tenemos otra actividad. Seguimos avanzando. ¿Qué es el estudio de caso? Ya, miren. Aquí nos aparece una introducción de lo que se quiere, ¿sí? La fecha hasta cuando está activa esta actividad, que es hasta el 12 de septiembre, hasta las 11 y media de la noche. La rúbrica, que es una herramienta que utilizamos para calificarle su actividad. Si usted ya tiene desarrollada su actividad, ¿sí? Ya la tiene en Word, PDF, en PowerPoint, como usted quiera. Le va a dar clic en ver evidencia. ¿Sí? Se da clic en ver evidencia. Ya me va a redireccionar al espacio para colocar, para subir esta actividad, ¿sí? Esperamos un réptico porque se me demora. Entonces, aquí tenemos, miren. Las instrucciones, ¿sí? La fecha, desde cuándo está activa la evidencia, hasta cuándo va a estar habilitada. Mejor dicho, la evidencia está habilitada hasta el último día del curso, ¿sí? Pero, para las calificaciones, recuerden que está activa hasta el 12 de septiembre. La rúbrica, el número de intentos que ustedes pueden enviarla. Entonces, si se les envió la actividad de manera incorrecta, nuevamente la pueden enviar hasta cinco veces. Comentarios, si quieren hacer algún comentario o cuando ustedes revisan lo que yo les quiero decir, les aparece aquí. ¿Sí? Este espacio es para escribir un comentario, una cosa pequeñita. Entonces, buenos días, instructora, junto a la actividad, ¿sí? No me copien aquí la evidencia porque no se comprende, no se entiende la lectura. Ya, recuerden que tiene que ser un formato diferente, Word, PowerPoint, PDF, Canva o cualquier aplicación que usted maneje. Una vez ya la tenga lista, le da clic en adjunta a un archivo. ¿Sí? Y de esa manera, a mí en este momento no me va a cargar, ya no me permite enviar. Pero aquí les va a buscar dentro de su computador donde tienen ese archivo, ¿sí? Y cuando ya les suba, aquí les aparece el nombre del archivo, ¿sí? Se les coloca en azulito y le da clic en contesta. De esta manera queda subida su evidencia que es el estudio de caso. Y por último, tenemos una prueba interactiva que simplemente para desarrollarla le voy a dar clic en ver score. ¿Ya? Cuando usted le da clic en ver score, se le activa su evidencia interactiva. ¿Listo? Es un examen teniendo en cuenta, pues, el material, les va preguntando. Al final, cuando usted termina esta prueba interactiva, les aparece su calificación, ¿sí? De igual manera, si de pronto a ustedes les apareció una A y yo en la semana les coloco la D en sus calificaciones, me informan, me envían un pantallazo y yo les hago el cambio de la actividad. ¿Listo? Miren, esas son las tres evidencias que tenemos que desarrollar, muchachos. Ya, les quedó claro, porque ahorita les voy a explicar cuáles son esos pasos del proceso de selección y de ahí nos va a quedar mucho más claro lo que tenemos que hacer con ese caso, ¿sí? Pero, ¿de pronto tienen alguna duda hasta ahora? Sí, pero tengo una duda, es que estoy aquí en el trabajo, me ocupé y no alcancé a poner cuidado la parte de las evidencias, ahorita, la anterior de esto. ¿De las evidencias que tenemos que entregar? Sí, sí, señora, donde usted puso que, o sea, el espacio donde no podíamos entregar la evidencia, sino que solamente como el texto de entrego, evidencia, de tal, esa parte no la entendí. La evidencia sobre qué, sobre, no entendí ahí. Sí, entonces, son tres evidencias que tenemos que entregar, ¿listo? Para enviarlas, una vez usted ya las tenga listas, recuerde primero descargar su guía de aprendizaje. Bueno, ahí explicamos todas las evidencias que hay que entregar para esta semana. Entonces, para enviarlas, le va a dar clic en ver evidencias. ¿Sí está viendo la pantalla? Sí, señora. Y luego le damos clic en ver evidencias, ¿listo? Aquí nos explica cuáles son esas evidencias. Un foro temático, un estudio de caso y una prueba interactiva. Entonces, para empezar o iniciar a enviarlas, empiezo a navegar con las flechitas. Mira, lo primero que me aparece es el foro temático, ¿listo? Entonces, para participar de ese foro temático, en donde tengo que hablar de las características del proceso de selección, ¿sí? Le voy a dar clic en ver foro. No sé si lo tenga cargado acá. Cuando usted le da clic en ver foro, mire, lo redirecciona a los foros, ¿sí? Este es el espacio de los foros, ¿ya? Entonces, ¿cómo hace su aporte? Simplemente le va a cargar a usted esta página de esta manera, ¿ya? En este espacio en blanco, en el primer espacio en blanco que aparece, usted le va a dar clic activar texto enriquecido. Y usted aquí hace su aporte, ¿listo? Una vez lo haga, le da clic en responder. Recuerden que su aporte tiene que ser con argumentos, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, de que hemos leído el material. No es que simplemente las características del proceso de selección son buenas porque importan a la empresa. O sea, tiene que tener argumento. Eso y demostrar que usted leyó el material. No copien de internet, ¿sí? Antes, al contrario. Si ustedes van a buscar información, léanla y saquen un resumen o den a conocer sus comentarios, ¿vale? De esta manera, entonces, usted hace su aporte y posteriormente le da clic en responder. Y mire, le queda subido como el de Lilia, digamos, ¿sí? Ella ya hizo su aporte. Si quiere comentar a un compañero, usted le va a dar clic en esta opción que dice un comentario, ¿ya? Un comentario. Cuando usted le da clic en esta opción, se le activa nuevamente, mire, un cuadrito, un cuadrito en blanco, ¿sí? Usted le va a dar clic en activar texto enriquecido y hace su aporte, pero al comentario de su compañero o compañera, ¿sí? En este caso, de Lilia. Yo ya le hice un comentario, mire, y aquí me aparece, ¿sí? Si usted quiere comentar a Nicole, entonces, le da clic en un comentario, le aparece mi aporte. Usted le activa texto enriquecido y aquí hace su aporte. En la parte inferior aquí le va a aparecer responder. A mí no me aparece porque estoy como aprendiz. Y en este curso, pues, yo no soy aprendiz, sino que soy la instructor. ¿Listo? Bueno, esa es la manera de participar del foro, ¿sí? Del foro. Luego tenemos un estudio de caso. Ahorita les voy a explicar en qué consiste ese estudio de caso teniendo en cuenta el material. Pero, ¿cómo hago mi aporte? Sigue navegando por las flechitas, ¿sí? Con las flechitas, ¿ya? Entonces, le da clic aquí y le aparece la opción para enviar su evidencia de estudio de caso. Una vez ya lo tenga su trabajo en Word, en PDF, en PowerPoint o en Canva o en cualquier otra aplicación, ¿sí? Usted le va a dar clic en ver evidencia. Si de pronto no tienen computador o si se les complica o si están trabajando y sacan espacio para desarrollar, hagan en una hojita, le toman pantallazo a todos los pasos, tal como lo harían, y lo suben. De igual manera, sirve, ¿sí? A mí lo que me interesa es que ustedes como que apliquen esos conocimientos. Más que la forma, pues me interesa el fondo, ¿ya? Que ustedes sí de verdad se lleven esos conocimientos y sea más aplicado a su realidad. Entonces, aquí me va a redireccionar a lo que es el envío de la evidencia, ¿sí? De ese estudio de caso. Esperamos un ratito. ¿Sí? Veamos si tengo acá abierta el enlace para el envío de la evidencia. Este es el foro, se remoló. Aquí ya se remoló. A usted le va a aparecer esta opción, ¿sí? Entonces, este espacio en blanco es para que usted escriba simplemente un pequeño saludo, dando a conocer que ya envía su evidencia. Y acá abajito donde dice adjunta un archivo, usted le da click aquí y le va a buscar como si usted estuviera enviando un correo electrónico, ¿ya? Una vez lo encuentra a su archivo, le da, aquí se le va a cargar el nombre de su archivo. A mí no me permite porque estoy en otra interfaz, ¿sí? No me permite subir actividad. Y una vez ya lo tenga aquí subido, le da click en contexto. ¿Listo? Esta es la manera de enviar su evidencia. Yo igual, en los videos que les envié, está uno que dice cómo enviar evidencia. ¿Listo? Entonces, revisen. Es un video muy cortico. Yo les envié al WhatsApp y les envié, ahí también está en el canal. ¿Listo? También para que sepan cómo enviar este tipo de evidencia. Y por último, la última actividad es la prueba interactiva. ¿Listo? Entonces, usted sigue navegando. A ver qué se me perdió. Contenido del curso. Vamos, aquí lo tengo. Aquí está, ¿no? Entonces, sigo navegando. Miren. La última actividad es la prueba interactiva. ¿Listo? Para desarrollarla, simplemente le doy click en ver score. ¿Listo? Ver score. Y ahí me abre la actividad. Bueno, entonces, esa es la manera de desarrollar sus evidencias. ¿Listo, muchachos? Espero les haya quedado un poquito más claro. Si no, en este momento igual. Como les digo, hay unos videos que estoy subiendo para que tengan mayor claridad. ¿Listo? Bueno. Ahí les quedó claro. Les quedó más claro, chicos. Es importante que sepan cómo enviar, ¿no? Esas evidencias. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno. Profe, muchas gracias. Me despejó muchas dudas. Ah, qué bueno lo hice. Súper. Verán. Entonces, ahorita les voy a compartir la presentación, ¿sí? Porque vamos a mirar un poquito de temática. Voy a abrir la presentación. Profe, para la evidencia de la evaluación que se realizó nuevamente, solamente le tomo una foto al resultado, al de la calificación y se la mando. Sí, pero si, siempre y cuando usted le haya resultado una A, y yo en las calificaciones le coloqué D. ¿Listo? Ahí me la envía. Sí, me salió una D. Ya la acabé de hacer. Ya tengo la A. Ah, bueno. Me la envía, entonces. Sí. Bueno, entonces. A ver, quiero. Sí, yo ya tengo el caso desarrollado, pero. Quiero que ustedes lo analicen, bueno. Bueno, les voy a presentar primero los pasos del proceso de selección. Los vamos a mirar. Y luego les indico cómo yo desarrollé el trabajo. ¿Listo? Cómo yo analizaría este ejercicio. Para que les quede mucho más fácil a ustedes. Sandra, ¿tenía alguna pregunta? Sí, señora. Qué pena. Lo que pasa es que. Pues es que como hasta ahora estoy como conociendo la plataforma. La vez pasada que hubo la conferencia, sé que había una evaluación por responder, pero pues no pude hacerla. Creo que eran varias evaluaciones, algo así, y hoy intenté ingresar y eso, pero pues obviamente ya no me permite por la fecha. Entonces yo quiero saber si eso ya queda perdido o se puede realizar nuevamente. No, la primera evaluación que hicimos era en cuanto al manejo de plataforma. Entonces no, no se preocupe, esa no es ni calificable, nada. Simplemente era para saber cómo les fue pues con esa explicación. ¿Sí? Ok, gracias. Y la subí fue porque no la alcanzamos a hacer aquí en, no la alcanzamos a hacer en la sesión. ¿Listo? Entonces por eso la subí. Bueno. Entonces vamos a iniciar con un poquito de temática. Vamos a ver si alcanzamos y les doy a conocer cómo aplicaría yo ese caso. ¿Sí? ¿Cómo lo desarrollaría? Pues para que a ustedes les quede un poquito más fácil. Bueno, entonces ya sabemos que según lo que hemos leído, uno de los procesos más importantes para la empresa es ese proceso de selección. ¿Por qué? Porque para una empresa es muy importante contar con el personal idóneo para lograr todos sus objetivos. ¿Cierto? De ahí pues que es importante aplicar todos los procesos necesarios para encontrar al mejor recurso o activo humano que fortalezca el nivel productivo de la empresa. Entonces se dice que hablar de captar el talento humano, el mejor talento humano, pues es una de las situaciones, podríamos decir, más complicadas dentro de la empresa. Y una de las más importantes, ese proceso de selección, de captación de personal es una de las más importantes y más complicadas. Porque es a partir de este proceso en donde usted ya contrata a su personal y es aquí donde se evidencian o se identifican esas competencias que se requieren para la empresa. ¿Cierto? Y entonces usted puede que sea engañado, ¿sí? Y contrata a una persona y cuando esta persona ya firme un contrato, ya esté ejerciendo, puede ser que a él le haya engañado. Si usted no hizo un buen proceso, que le haya engañado en sus referencias, que tenga problemas, digamos, psicológicos que no le permitan desarrollar sus funciones. Entonces, si usted eso no lo logró captar en ese proceso de selección, pues simplemente va a ser un complique, ¿cierto? Para la empresa. Bueno, entonces, ¿qué es la administración de recursos humanos? Pues es la gestión del capital humano de una empresa o institución. La administración de recursos humanos busca organizar y maximizar el desempeño y productividad de los empleados, al igual que se busca, pues, el crecimiento, ¿sí? De la organización de la empresa. ¿Qué debe haber dentro de una organización, sí? Para que se genere un buen proceso o un buen ambiente laboral. Entonces, lógicamente, tienen que haber buenas relaciones internas entre los colaboradores para que se genere un buen clima laboral. Servicio al personal, ¿no? Entonces, esto es una obligación de la empresa, al estar motivando constantemente con incentivos, con capacitaciones, con premios, con logros, a sus colaboradores, ¿no? Con hacerles sentir ese empoderamiento con la empresa, esa capacitación constante, ese seguimiento, esa evaluación, que les permita, pues, lógicamente, ir creciendo tanto al colaborador como a la empresa. También que tenga una buena administración de salarios, ¿no? Entonces, que ese trabajo, pues, sea validado con una buena remuneración a tiempo, que compense ese esfuerzo que hace cada colaborador. Y también es muy importante que se disminuya la rotación de personal y la contratación. ¿Por qué? Porque miren que esto es desgastante para una empresa, ¿cierto? Lastimosamente, ¿qué podemos observar? Por ejemplo, en las empresas públicas, usted mira que esos contratos que hoy en día hacen las OPS, ¿sí? Son por tres meses, por un mes, por seis meses, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Eso es un desgaste para la empresa en recursos, en tiempo, en personal, ¿listo? Pero, lastimosamente, pues, hay que buscarle funciones a estos empleados públicos, ¿no? No en todas las empresas, pero sí, lastimosamente, se logra observar en muchas entidades estas acciones, ¿ya? Entonces, la idea es que si usted contrata a un personal, pues, esta persona siga creciendo dentro de la empresa, ¿sí? Otorgue lo mejor de su esfuerzo, de su crecimiento. Lógicamente, se beneficia a la empresa y al colaborador. Bueno, entonces, digamos que algunas de las funciones que se realizan dentro de la administración del recurso humano son el reclutamiento, la selección, la contratación, la inducción, la capacitación, la evaluación y desempeño, la motivación, la remuneración, el bienestar laboral y el proceso de desvinculación. Miren que estas palabritas, nosotros las identificamos en el anagrama que hicimos, ¿cierto? Entonces, todas estas actividades es lo que desarrolla el área de recursos humanos, ¿listo? Eso ustedes ya lo miraron, pues, en la primera temática, ¿listo? Bueno, ¿por qué es importante la selección del talento humano? Entonces, el área, ¿sí? O la gerencia del talento humano, pues, está comprometida con la realización del proceso de selección cuando la empresa tiene la necesidad de contratar o de cubrir una nueva vacante, ¿no? Entonces, es de gran responsabilidad tomar la mejor decisión en el momento de escoger al candidato. Para ello, entonces, la gerencia o el área de recursos humanos, pues, se apoya en técnicas establecidas por expertos en estrategias, en una política de contratación, en sus manuales de funciones y procedimientos para desarrollar con éxito esta tarea, ¿no? Entonces, es necesario conocer los procedimientos a la hora de elegir cuál es el perfil que se necesita para proveer un cargo. El área, ¿alguien tiene encendido el micrófono? Por favor, tengan en cuenta para que lo apaguen. El área de recursos humanos, entonces, tiene que tener ya una política de contratación, ¿sí? De selección de recursos humanos. No es que ayer renunció una secretaria, entonces, contratemos. Y cómo contratamos, ¿no? Entonces, si no tienen establecida una política, un perfil de contratación, pues, va a ingresar cualquier tipo de persona, ¿cierto? Entonces, la idea es que la empresa tenga un proceso de planeación, ¿cierto? Todo un proceso de planeación, de organización, para que esta tarea, pues, sea exitosa, ¿no? Aquí dice que es muy importante tener en cuenta los manuales de funciones y procedimientos de los cargos que tiene en la empresa, de cada uno de los cargos. Y es importante que se tenga ese manual de función, ¿no? Para saber qué actividades va a desarrollar esa persona que va a ingresar a la empresa. Miren que aquí vamos a hacer una comparación entre el reclutamiento y la selección de personal. El reclutamiento es cuando inicia nuestro proceso, ¿no? Sí, reclutamos a todas esas personas que creemos que podrían ser beneficiosas para la empresa. Y en la selección, pues, ya hacemos la elección requerida, ¿sí? Miren que en el reclutamiento lo que analizamos son las características del puesto, ¿sí? ¿Qué necesidades tiene la empresa? O sea, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que esa persona debe tener, ¿no? Para el puesto, o sea, qué actividades van a desarrollarse en esa área, en ese perfil. Y en la selección ya revisamos son las características del candidato, ¿sí? Si esas características se acogen a las características del puesto, pues, lógicamente, el proceso va a ser positivo. En el reclutamiento nosotros miramos cuáles son las exigencias del puesto, qué exige ese cargo de trabajo, ¿sí? Y en la selección analizamos las calificaciones del candidato. Bueno, en el reclutamiento hacemos un análisis y descripción del puesto, mientras que en la selección analizamos las técnicas de selección. Aquí ya aplicamos esas técnicas de selección. ¿Cuál es la finalidad de la selección de personal? Pues, la finalidad es escoger, seleccionar a los candidatos o al candidato más adecuado para el cargo de la empresa. Y recordemos que no siempre el candidato más adecuado es aquel que posee las mejores calificaciones o la mejor referencia o la mejor experiencia laboral. Hoy en día, esa persona idónea para el cargo no es simplemente la que tenga experiencia ni referencias ni la palanca, ¿sí? La mejor persona seleccionada tiene que ser aquella que cumpla con todas esas necesidades de la empresa y, aparte de eso, cuente con el desarrollo de esas competencias blandas, ¿sí? Esas competencias que le hacen ser una persona integral, ¿listo? Entonces, la selección de personal cumple su finalidad cuando coloca en los cargos de la empresa a los ocupantes adecuados a sus necesidades y que puedan, a medida que adquieren mayores conocimientos y habilidades, ser promovidos a cargos más elevados que exigen mayores conocimientos y habilidades, ¿sí? Entonces, es importante que eso hoy lo manejemos nosotros, ¿no? Esas competencias blandas donde nos dicen que hoy en día es muy importante el saberse comunicar, el saber escuchar, el saber trabajar en equipo, el saber controlar esa inteligencia emocional, esas emociones, ¿sí? El saber tener un buen nivel de comunicación con nuestros compañeros, con nuestros jefes, con los administrativos, ¿ya? Entonces, todas esas habilidades blandas o soft skill es muy importante que las desarrollemos, ¿no? Y uno no es que nazca con eso, o sea, usted a veces no ha aprendido en todo su proceso a comunicarse bien, pero es algo que usted puede aprender a hacer, ¿sí? Leyendo, desarrollando cursos, mirando videos, usted puede adquirir técnicas que le ayuden a comunicarse mejor con la persona, ¿cierto? Entonces, miren que estas competencias blandas no es que nacemos con estas competencias, sino que las vamos fortaleciendo y las vamos desarrollando en la medida que vemos la necesidad, ¿cierto? Bueno, antiguamente se dice que en las empresas, lastimosamente todavía podemos verlo, que se contrataba o la selección se basaba en observaciones, en datos subjetivos, en ocasiones pues el patrón o el jefe seleccionaba al candidato porque era amigo, porque le caía bien, porque tenía una palanca, ¿cierto? También contrataban de forma intuitiva, emotiva, pero esto hacía que pues ocurran muchas equivocaciones porque esas personas no eran las idóneas para el cargo que se estaba desarrollando, ¿sí? Entonces, miren chicos, aquí vamos a mirar el proceso de selección, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a aplicar al caso dado, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos del proceso de selección? Entonces, el primer paso que yo voy a tener en cuenta para iniciar mi proceso de selección es el análisis de necesidades de la empresa, ¿sí? ¿Qué necesita mi empresa? ¿Por qué yo estoy contratando? ¿Sí? ¿Qué quiero que haga esa persona? ¿Cuáles son los objetivos que quiero que alcance? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, yo analizo, si en mi empresa se quedó, se fue el contador, entonces, ¿por qué yo necesito un contador dentro de mi empresa? ¿Sí? ¿Cuáles son esas necesidades inmediatas y a futuro que necesito cubrir con esa nueva persona? Luego viene el proceso de reclutamiento, entonces, ustedes primero analizan, ¿sí? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Ya saben cuáles son las necesidades? Entonces, luego viene el proceso de reclutamiento. ¿Cómo van a hacer ese proceso de reclutamiento? Entonces, yo voy a conocer esa vacante a través de radio, de televisión, de redes sociales, de aplicaciones, ¿listo? Entonces, o también la puedo hacer de manera interna dentro de la empresa, ¿sí? Después de ello, pues ya vienen otros procesos que dependen de la empresa, ¿sí? Digamos que algunas empresas hacen primero las pruebas y luego hacen una entrevista, ¿ya? Pero es importante, mire, estos pasos son los que de manera general se manejan en las empresas, ¿sí? Entonces, que la entrevista, que posteriormente vienen las pruebas, luego la investigación de antecedentes, que es muy importante que el área de recursos humanos se tome el tiempo para llamar a esas referencias, comprobar si esa información que está entregando esa persona es verídica, ¿sí? También tenemos la entrevista a fondo para la selección, digamos que ya tenemos a unas dos vacantes, a unas dos aspirantes, perdón, entonces ya les hago una entrevista a fondo, ¿sí? Para conocer otros aspectos de su vida. Es importante los exámenes médicos, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a conocer el estado de salud de esas personas que quieren ingresar a trabajar, ¿ya? Esto me evita a mí futuras demandas por accidentes o por enfermedades laborales que se desarrollen, ¿listo? Entonces, es muy importante recibir y pedir esos exámenes médicos. Y por último, vendría la vinculación y la contratación. Entonces, estos pasos son los que ustedes tienen que desarrollar y aplicar al caso dado, ¿ya? Entonces, los explicamos de manera general y luego les indico cómo lo van a hacer. Bueno, primero deseamos el análisis de necesidades. Entonces, ¿para qué vamos a iniciar un proceso de selección, ¿sí? Es la primera pregunta que debe hacerse todo departamento de recursos humanos. Ya entonces, la ampliación o renovación de la plantilla nunca puede ser caprichosa. No es que yo quiero contratar a una persona y se acabó. No, no puede ser de esa manera. Tiene que haber una planificación. Dice, sino que debe servir para cubrir las necesidades de la empresa en cada momento de su plan de negocio. En el momento de examinar en profundidad las vacantes en las que más necesaria resulta la entrada de nuevos perfiles o de reforzar los que ya existen y orientar el proceso de selección en esa dirección. Entonces, como habíamos comentado, el proceso de reclutamiento es fundamental para recoger la mayor cantidad de talento humano, ¿sí? Y esto, pues, nos permite poder hacer una mejor selección. Luego tenemos lo que es la definición del perfil del candidato. Entonces, para saber qué aspirantes seleccionaremos, pues, después del proceso de reclutamiento, debemos tener claro cuál es el perfil que necesitamos, ¿no? Entonces, un empleado polivalente que cumpla varias funciones dentro de la empresa, un trabajador muy experimentado en el sector, un profesional muy especializado en una determinada tarea, un currículum académico impecable. Eso depende de las necesidades de la empresa. Todo esto está relacionado con las necesidades de la empresa. Si no se sabe qué es lo que se está buscando, pues, difícilmente se encontrará el talento más idóneo para el negocio o para la empresa, ¿no? Si la empresa no sabe cuáles son esas necesidades, pues, difícilmente le quedará desarrollar la tarea. Luego viene el proceso de reclutamiento. Entonces, al poner en marcha, pues, este proceso de selección, los responsables del recurso humano tienen dos grandes alternativas para dar con los mejores profesionales. Entonces, lo pueden hacer de manera pasiva o de manera activa, pasiva o interna y externa, ¿sí? Entonces, cuando ese proceso de reclutamiento se hace de manera interna es cuando se hace dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a través de las hojas de vida que ya se tienen, del banco de hojas de vida, a través de los mismos colaboradores que quieran ascender a un cargo, ¿sí? Y externa, pues, cuando es una convocatoria abierta y se presentan avisos, como decíamos, clasificados, bolsas de empleo, bases de datos, en redes sociales, que hoy en día, pues, estos aplicativos profesionales son muy utilizados. Luego viene el proceso de preselección. Entonces, es aquí donde los profesionales de recursos humanos han de afinar en la preselección inicial de candidatos en base a un barrido, ¿sí? Teniendo en cuenta habilidades, experiencias, sin dejar nunca de tener presente la idoneidad del candidato, pues, para la función y la necesidad que se quiere cubrir. Aquí, nuevamente, pues, hablamos de esas soft skills, de esas competencias blandas, que son muy importantes en este proceso. Como decíamos, luego viene la entrevista inicial, en donde nos permite la evaluación del candidato para ofrecerle el empleo, ¿sí? Entonces, depende del cargo, depende de la política de la empresa, el tipo de entrevista que se quiere desarrollar, ¿listo? Se dice que la entrevista, pues, es la fase del proceso de selección más importante para la empresa y para el candidato, ¿ya? Porque se encuentran cara a cara los dos sujetos, tanto la empresa como el empleado, y se conoce, ¿sí? El interés de esa persona que está aspirando a ese cargo, se conoce información de primera mano, ¿sí? Se podrían distinguir algunos aspectos, algunos, podríamos decir, rasgos de personalidad de esa persona, ¿listo? Entonces, tenemos algunos tipos de entrevistas, dice preliminar, personal, grupal o técnica. Luego vienen las pruebas, también dependen del tipo de empresa, ¿sí? Y depende del tipo de cargo, cuáles son las pruebas que quiere desarrollar, ¿listo? Entonces, tenemos pruebas de personalidad, de actitud, de conocimiento, de muestreo de trabajo, pruebas psicotécnicas, ¿cierto? Entonces, depende, esto ya depende, pues, de la empresa. La investigación de antecedentes, decíamos que es muy importante, que el área de recursos humanos, pues, se tome el tiempo necesario para hacer llamadas, para verificar datos. Los exámenes físicos, también, como decíamos, muy importante para saber el estado de salud en que se encuentra el aspirante, y depende también del cargo que se solicitan estos exámenes. Entonces, tenemos exámenes ocupacionales, de laboratorio, exámenes específicos y ocupacionales, teniendo en cuenta, pues, el cargo que se va a desarrollar. Si es de una secretaria, pues, yo colocaría un examen de optometría, de audiometría, ¿cierto? Bueno, entonces, finalizadas ya estas, estos, estos pasos, miren, ya, pues, vendría el proceso, ya, de selección final, y de esta elección de ese, de ese candidato más idóneo, ¿listo? Y ya después de eso, pues, viene el proceso de contratación, y de la capacitación, ¿listo? Entonces, eso ya lo miramos la próxima semana, y les quiero compartir cómo yo desarrollé el ejercicio, ¿listo? Para aclararles un poquito qué es lo que tienen que hacer. Dígame. Una pregunta, esas diapositivas, usted no las comparte a nosotros, esa es suya, o no las puede compartir en el grupo de territorio, para nosotros, para nosotros tenerlo como material de apoyo, y, pues, claramente, reforzar y alimentar los conocimientos. Bueno, me hacen acuerdo, y yo les subo este material a los grupos, al grupo de WhatsApp, porque en la plataforma no la puedo subir. Bueno. Ah, listo, muy bien, perfecto, muchas gracias, le agradezco. Bueno, entonces, vamos a analizar el caso, ¿sí? El caso que tenemos para esta semana, ¿sí? Entonces, recuerden, los pasos de ese proceso de selección, primero es el análisis de necesidades, reclutamiento, entrevista inicial, pruebas, investigación de antecedentes y verificación de referencias, entrevista a fondo, exámenes médicos, y, por último, la vinculación y la contratación. Entonces, vamos a leer el caso, ¿sí? La empresa Orbis Internacional abre convocatoria para incorporar a su equipo de trabajo una profesional para el cargo de secretaria ejecutiva bilingüe, bilingüe, ¿ya? Las aspirantes, Olga Martínez, cuenta con 30 años de experiencia en cargos similares, no domina inglés y usa eficientemente los recursos de ofimática. Por su parte, la segunda aspirante al cargo se llama María Antonia Rojas, tiene 25 años, conoce los recursos de ofimática, pero acepta que no los domina por completo. Domina el inglés y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Tan solo ha tenido una experiencia de tres meses en cargos similares. Miren la diferencia entre estas dos aspirantes, ¿sí? Una tiene una larga experiencia, larga trayectoria en el cargo, y la otra, pues es una chica que tiene muy poquita experiencia, pero tiene una competencia que la señora no tiene, ¿ya? Y creo que ustedes ya desde ese primer momento van analizando que si la empresa es bilingüe, ¿sí? Si la empresa es internacional, y el requerimiento es una secretaria ejecutiva bilingüe, pues lógicamente va a buscar en esa persona esa competencia, ¿cierto? Porque ya sabemos que lógicamente el aprender un idioma es complicado, ¿ya? Entonces, ¿qué le resultaría más fácil a la empresa? Capacitar a la chica, ¿sí? En este tipo de herramientas ofimáticas, o capacitar a la señora en estas, en este nuevo idioma del inglés, ¿ya? Entonces, estas son las necesidades que ustedes van a ir analizando. Entonces, aquí tenemos el perfil. Secretaria bilingüe, con experiencia en relaciones interpersonales, y atención al cliente, con capacidad de ser discreta en el cargo, comprometida con sus funciones laborales, en materia de redacción de documentos, elaboración de informes, archivo de documentos, elaboración de registros, y demás funciones que les sean asignadas. Entonces, el primer punto es el análisis de las necesidades. Recuerden, este análisis consiste en realizar una investigación en funciones y requerimientos para el puesto que debemos cubrir. Para ello, yo, sí, yo lo hice haciendo una serie de preguntas, realizando una serie de preguntas. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que yo me haría para analizar este cargo? Primero, ¿qué conocimientos requiere el puesto? Pues, conocimientos en el idioma inglés y recursos afimáticos, ¿sí? Estas son las necesidades de la empresa. ¿Qué habilidades y actitudes requiere el puesto? Habilidades en relaciones interpersonales, atención al cliente, ser discreta y comprometida con sus funciones. ¿Qué se debe hacer? Redacción y archivo de documentos, elaboración de informes y registros. ¿Qué se debe lograr? Debe cumplir a cabalidad todas y cada una de las funciones asignadas por el gerente. Entonces, para mí, estas son las necesidades de la empresa. ¿Listo? Ustedes lo harán de manera diferente. ¿Cómo harían ustedes su análisis de necesidades? ¿Sí? Esta es la actividad que yo haría. ¿Sí? A ustedes, ya les dejo a su imaginación, a su criterio, ¿cómo harían ese análisis de necesidades? Que es el primer punto. El segundo punto es el reclutamiento. ¿Listo? Este es para lograr abastecer de aspirantes los procesos de selección. Pues esta actividad tiene como prioridad atraer candidatos para poder realizar con ellos un proceso de selección al perfil. La idea es que la empresa, a través de este paso, busque recibir la mayor cantidad de hojas de vida que crean que cumplen con esos requerimientos de ese perfil. ¿Sí? Por este medio se revisan las hojas de vida de los candidatos que apliquen a la vacante registrada en la plataforma. De igual manera, por este medio, pues nos daremos cuenta cuál es el nivel de las aspirantes en los medios tecnológicos y conocimientos del sistema. ¿Cierto? Hoy en día, por ejemplo, existe esta herramienta para subir las hojas de vida, ¿sí? Que dicen que si usted no tiene, si usted no tiene su hoja de vida registrada en LinkedIn, usted no existe como profesional, ¿ya? Entonces es importante. Yo lo haría, pues en este caso, en computrabajo. Daría a conocer esta vacante en computrabajo, ¿ya? Y de esta manera, yo verificaría, pues cómo se encuentran las aspirantes en el manejo de estas herramientas tecnológicas. Si yo reviso una hoja de vida y no me ha subido, unas referencias, entonces sé que no puede adjuntar archivos, ¿cierto? Entonces, muy difícilmente, pues me queda a mí empezar ese proceso de capacitación. Bueno, entonces aquí tenemos después de ese proceso de reclutamiento a las dos aspirantes, Olga Martínez, que tiene una experiencia de 30 años en el cargo de secretaria, buen dominio de los recursos ofimáticos y no cuenta, pero con el dominio en el lenguaje inglés. Y la segunda aspirante, María Antonia Rojas, que tiene 25 años de edad, tiene una experiencia de tres meses en cargos de secretaria, cuenta con buen dominio de la lengua inglés, conoce los recursos ofimáticos, sin un buen dominio, y conoce muy bien las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Luego vendría la entrevista inicial. Y entonces en esta entrevista, pues, es una comunicación formalizada de interacción entre dos personas, ¿no? El entrevistado y el entrevistador, entre la empresa y ese aspirante. ¿Cuáles son los objetivos? Pues, conocer al candidato, probar sus actitudes personales, verificar la personalidad y compatibilidad con el ambiente de trabajo, conocer sus competencias, ¿sí? Y transmitir, pues, lógicamente una buena imagen de la empresa y del cargo que se quiere cubrir. ¿Cuáles son los objetivos del entrevistado? Pues, mostrar nuestro perfil profesional y personal y demostrar que ese perfil se adecua al puesto ofertado. ¿Sí? Demostrar las competencias laborales y personales que tiene esa persona, causar una impresión positiva y transmitir la información que se le solicita de manera positiva. ¿Qué preguntas haría en esa primera entrevista? Entonces, ¿qué estudios realizó y por qué los eligió? ¿Está dispuesto a completar su formación en lo que precise? ¿Qué idiomas conoce y en qué nivel? ¿Aceptaría condicionar su retribución a los progresos de su formación? ¿Piensa proseguir o ampliar sus estudios de alguna manera? ¿Sobre el empleo, qué le preguntaría yo? ¿Qué sabe acerca de nuestra empresa? ¿Cómo se enteró de la existencia de este puesto? ¿Con qué tipo de jefe le gustaría trabajar? ¿Según su opinión, qué relación debe existir entre un jefe y un colaborador inmediato? ¿Estaría dispuesto a trasladarse a vivir a otra ciudad, otro país o viajar con frecuencia? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles para este puesto? Esas son algunas preguntas que yo le haría y me ayudarían a identificar muchos aspectos de esas personas. Mire, de las dos aspiran, ¿cierto? Luego vienen las pruebas. En este caso, pues las pruebas dependen del tipo de empresa, del tipo de cargo que se vaya a desarrollar. Entonces, decíamos que hay tres grandes tipos de pruebas. Pruebas profesionales, también las conocidas como pruebas de conocimiento. Tenemos test de personalidad y test psicotécnicos que incluyen los test de inteligencia y de aptitudes. En este caso, teniendo en cuenta el tipo de cargo, yo le haría un test psicotécnico en capacidades administrativas, ya que el cargo es denominado secretaria ejecutiva, ¿cierto? Entonces, yo que le presentaría un cuadernillo con una serie de preguntas, pues para identificar sus conocimientos. Y además le haría un test psicológico denominado test de Huarte para conocer aspectos de la personalidad del candidato, ¿sí? Entonces, este test en que consiste, que a usted le pasan un cuadernito, así tal como están esos dibujitos, y usted a partir de eso tiene que hacer un dibujo, ¿sí? Entonces, lógicamente esto es como un programa que ya le da unos resultados establecidos, ¿sí? No es que la persona encargada... Profesora, disculpe. Sí. En cuanto a la tarea, pues podemos colocar las pruebas psicotélicas o psicológicas que nosotros consideramos, consideremos. Sí. Exactamente. Este es un ejemplo, ¿no? Este es algo que yo hice como para indicarles a ustedes como los pasos que tienen que ir aplicando, ¿sí? Pero ustedes ya determinan qué tipo de prueba harían. Por ejemplo, este tipo de prueba merecía una compañera que es muy viejo, ¿no? Hoy en día existen nuevas técnicas y nuevas herramientas para identificar, pues, los rasgos de personalidad de una persona, ¿ya? Incluso, pues, la empresa puede adquirir estos programas, comprarlos, y le garantizan, lógicamente, buenos resultados, ¿cierto? Sí. Este, otra preguntita rapidito. En cuanto al reclutamiento, usted mencionaba computrabajo. Aparte de computrabajo, hay otras bolsas de empleo como Intel y Mipleo y Magneto y LinkedIn. Ajá. Exactamente. ¿Puede colocar alguna de esas? Sí, sí. Si usted hágalo como... Desarrolle el caso como usted lo crea conveniente. O sea, ¿cómo lo haría usted? ¿Qué pasos aplicaría usted? ¿Sí? ¿Qué herramientas utilizaría? ¿Listo? Como les digo, este es solo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo de cómo, en parte, lo haría yo. Lógicamente, hoy existen nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevos aplicativos. Entonces, podrían hacerlo así, ¿listo? De esa manera. Lo importante es que ustedes apliquen ese conocimiento adquirido. ¿Bueno? Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la investigación de antecedentes y verificación de referencias. Entonces, recuerden que esto es un punto muy importante, hacer la llamada, verificar esas referencias que colocaron estas aspirantes, ¿listo? Dentro de su currículum, pues, para verificar qué tan verídica es esa información. Luego, pues, viene la entrevista a fondo, según los pasos que veíamos. Entonces, aquí ya conocemos algo más profundo dentro de cada aspirante, ¿cierto? Entonces, yo, ¿qué les preguntaría? Por ejemplo, hábleme de sí mismo. ¿Qué cambiaría de su forma de ser si pudiera? ¿Qué aspectos de usted le gustaría que destacaran los medios de comunicación? ¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? ¿Cuál es el sueño por el que estaría dispuesto a abandonarlo todo? ¿Qué es lo más relevante que cree que ha hecho en su vida? Sí, miren, estas preguntas me ayudan a mí identificar ese nivel de, o la personalidad en sí de esas personas, ¿cierto? Entonces, cómo reaccionan ante diferentes situaciones, cuáles son esos objetivos que tiene, esos sueños, ¿sí? Si de verdad eso que esas acciones o ese trabajo al que aspira cumple con esas expectativas que esa persona tiene, ¿sí? También, recordemos que uno de los elementos más importantes es que cuando uno entra a trabajar a una empresa es que tiene que estar apasionado por eso que va a hacer, ¿cierto? Tiene que sentir pasión, amor por esa acción que va a desarrollar dentro de la empresa. Porque si no lo hace, pues no es beneficioso para la empresa. Recordemos que los primeros clientes de la empresa son los colaboradores. Entonces, en parte es la empresa, pues, quien tiene que venderle ese producto o ese servicio a ese colaborador, ¿no? Y si ese colaborador se siente identificado con la empresa, pues, lógicamente va a vender o va a producir de la mejor manera. Pero si no se siente identificado, pues, no le va a importar, ¿no? Si produce, si no produce, si vende, si no vende, lo que le va a importar es que le cancelen un salario o unos honorarios. Entonces, la idea es que se identifique si esas acciones o si esas funciones que se van a desarrollar en el cargo, pues, cumple con las expectativas de ese trabajo para esa persona, ¿cierto? Para ese aspirante. Bueno, luego vendrían los exámenes médicos. También dependen del cargo. En este caso, pues, yo haría exámenes de laboratorio que siempre solicitan parcial de orina, serología y algunos exámenes específicos, cuadro hemático, audiometría, optometría, un electrocardiograma, colesterol, triglicéridos, ¿sí? Bueno, y por último, pues, viene la vinculación. Entonces, ustedes pueden hacer como un cuadrito, tipo cuadrito de valoración. Entonces, van dando como un puntaje, ¿sí? Entre las dos aspirantes. Van simulando que la una sacó tal punto, tantos puntos en la entrevista, en las pruebas, ¿listo? Bueno, yo, en este caso, pues, no lo hice así, simplemente les traje de manera general a quién seleccionaría, ¿listo? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta el perfil de ese cargo, teniendo en cuenta las competencias de esas dos aspirantes, pues, yo escogería a María Antonia Rojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuenta con una de las competencias más importantes, que es el dominio en el inglés. ¿Listo? Entonces, yo lo haría de esa manera. Cuando me entregan las actividades, créanme que hay discusión, ¿sí? Porque hay compañeros que dicen, no, yo me iría, yo seleccionaría a la persona que tiene más experiencia. Y también es válido, ¿cierto? Lo importante es que en este tipo de procesos seamos muy objetivos. Que pensemos, lógicamente, en las necesidades de la empresa. En la, en el evitar gastos infructuosos, ¿cierto? Y tener en cuenta qué es lo que necesita la empresa, ¿no? Qué es lo más beneficioso para la empresa en este proceso de selección. Bueno, entonces, yo lo haría de esa manera, ¿sí? Ya les dejo a ustedes, pues, este proceso, cómo lo aplicaría. Bueno, ¿listo? Eso sería, entonces, chicos, en cuestión al, a este proceso de selección. Bueno, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. No sé si tengan alguna duda con respecto a la actividad. No, profe, pues, así como decía el compañero, pues, sería demasiado una ayuda como aporte de que nos compartiera, pues, el, el folleto ahí en el WhatsApp. Me hace el acuerdo. El día de mañana yo les subo el, las diapositivas, ¿listo? Esta segunda diapositiva no les puedo subir porque tengo ya la temática de la, no, bueno, si se las voy a compartir, ¿listo? No hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tengan este material también. ¿Listo? No hay problema. Profesora, disculpe, la tarea se sube en Word, ¿cierto? ¿Se puede subir en Word? Sí, en Word, en PDF, en Canva, en, si usted lo quiere hacer como una presentación, en PowerPoint, como usted quiera. Bueno. Gracias. Bueno. Listo. Entonces, pues, me, me place mucho que entendieron, ¿sí? Igual, si les quedó alguna dudita, pues, en el grupo pueden hacer la pregunta, entre sus compañeros pueden ir solucionando. Y lo importante es que vayan paso a paso, pues, desarrollando sus evidencias. ¿Listo, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Vamos a dejar ahí. Les agradezco a ustedes su asistencia, su compromiso. Y ya nos encontramos en la tercera sesión. Bueno, que tengan muy bonita noche. Que Dios les bendiga. Amén, profe. Muchas gracias. Feliz noche. Amén, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesora. Muchas gracias.